La urbanización Senzuna Pan, en Sonsonate, cuenta con al menos 5.000 viviendas y hasta hace unos meses allí se cometían diversos hechos delictivos. Sin embargo, el panorama ha cambiado para sus habitantes, dice el alcalde de la localidad, quien asegura que desde la implementación de proyectos en el lugar, la mejoría ha sido notable. Estamos avanzando con buenos resultados. Hemos hecho un recorrido por los lugares donde se ha hecho inversión, se ha hecho infraestructura y no solo se ha hecho inversión e infraestructura, sino que también se ha hecho acompañamiento a la comunidad con el propósito de acaparar la atención de los jóvenes en cosas que se puedan distraer y que no sean víctimas de la captura, digamos, o reclutamiento de las pandillas. Sus declaraciones son respaldadas por el ministro de Justicia, Ramírez Landaverde, que llegó a la zona a supervisar la ejecución de las acciones implementadas a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Podemos ver que no solamente está la policía presente, sino instituciones como INDES, Secultura, Educación, Salud, la Alcaldía Municipal. Sonsonate ha tenido en los últimos meses promedios entre uno a dos homicidios al mes. En años anteriores, este municipio tenía entre 30 y 40 homicidios al mes. Quienes son testigos también de estos cambios son sus habitantes. Estamos bien. Aquí se conoce que hay bastante comercio, que las personas pueden venir a comer en las noches. Bonito porque a cualquier hora encuentra alimento. ¿Es seguro? Sí, no, aquí gracias a Dios estamos bien. ¿Es bien seguro? Por un momento no ha ocurrido incidentes ni nada, es todo tranquilo. Lo asignado de la Contribución Especial para la Seguridad suman los 50 millones de dólares solo este año. Ello ha sido de gran ayuda, dice el ministro, ya que se ha destinado a las diferentes instituciones ejecutoras del Plan El Salvador Seguro. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval.